Hombre, por fin, por fin, parece que se ha puesto a grabar Que no me admitía el formato, no había manera Estamos con la nueva cámara, por fin, por fin, a ver No pone la hora en pantalla, estoy mirándolo desde aquí Bueno, pero se ha grabado, vale Y me tengo que ir adaptando al manejo de la nueva cámara Vale, vamos a colocar, vamos a buscar el ángulo Vamos a preparar la duquesita y nos vamos para los ochates Seguimos aquí en Lemona, por cierto Y claro, el tema de antes, estaba grabando con la otra cámara Pero como solo tengo... Bueno, no, no he dicho nada, lo retiro Borramos Y continuamos Vamos a... Nos ponemos los guantes Y nos vamos para las vitorias Y para los ochates Hoy toca ochate Vamos a regresar Que la última vez Si recordáis Dimos 20.000 vueltas Y al final no lo encontramos Desaparecido del mapa Vamos a hacer una nueva intentona Así venga Contacto Y nos preparamos para la salida Inminente Voy a intentar Voy a hacer una pausa Para ver que tal Ya acabamos Es que no ve Yo creo que está Lo que está desentendido está Vale, es que se apaga la pantalla automática Venga, ahora sí Ahora sí hago una pausa Quietos, eh Quietecitos, quietecitos Que salimos Quietos ahí Yo creo que está desentendido está Que salimos Porque salimos